Amigos de Batero TV, les sigo enseñando lo que votan los millonarios aquí en Nueva York. Usted le dice a la gente y no le creen. Estos son unos muebles nuevecitos que lo tiraron a la basura porque no tienen espacio. Usted lo puede enviar a cualquier persona que lo necesite en la República Dominicana o en cualquier país. Son cosas en perfectas condiciones que si usted no lo ve, no lo puede creer. Esas son de las cosas que pasan aquí en la ciudad de Nueva York, donde la gente acomodada votan las cosas sin ningún problema. No importa que el otro la necesite. De una forma solidaria pudieran ponerla en un espacio donde la gente que lo necesite la pueda recoger. Aquí le voy a seguir enseñando todas las cosas que votan aquí en Nueva York para que usted vea que lo que uno le dice es la verdad. Que a veces no lo puede mandar, pero que lo votan en perfectas condiciones.